Miren amigos, este problema de este auto, miren, ahorita les voy a mostrar como se mueve de fuego el volante, ok Pues ahorita pues lo voy sosteniendo, pero voy a ponerme aquí en medio de la carretera Y voy despacio, voy a 20 millas, miren, voy a soltar el volante Miren como se va, miren, y se va para la derecha, miren Vamos a hacerlo otra vez, voy a poner al lado izquierdo Vamos a casi 35, lo voy a soltar, miren, wow Prácticamente se va rápido a la derecha Voy del lado, del otro lado contrario, miren Miren el volante como se hace así Miren, ahí va para la derecha, miren, casi se sale, miren Miren como se mueve el volante de feo Miren, ok, y se va para la derecha Ok, bueno, este problema amigos Este problema Dice el dueño que esto lo empezó a hacer así de feo apenas una semana Ok, miren Miren el volante, miren, y se va para la derecha, ok Bueno, hace una semana, ese problema amigos, casi estoy seguro que son las llantas Ok Cuando tiene un problema y se siente bien feo la suspensión Se siente como que Que las llantas no estuvieran, este, redondas Se sienten como que Como que va brincando la llanta Miren, vamos a soltar otra vez Miren, me voy para el lado izquierdo Y ahí lo voy a soltar, miren como se hace el volante así, miren Ok, miren Miren, ahí va, miren Se aventó para este lado, para el derecho en cuanto aceleré En cuanto aceleré se aventó para acá el carro Miren como va, miren Ok Miren el volante Y voy despacio, voy a 20 Venía como a 22 Ah Millas apenas Este carro pues a alta velocidad amigos Imagínense como se va a hacer de feo Esto es a baja velocidad Ahora si yo le meto El pie con ganas Ahí porque lo voy sosteniendo Uh, miren como tiembla Todo el carro Tiembla bien feo Toda la suspensión, miren Se viene para la derecha Miren Wow Increíble este problema de este carro Eh, ahorita vamos a ver las, las llantas Vamos a revisar la suspensión Pero Prácticamente este, este carro Para mí Estoy pensando que son O son las llantas O son las, las rótulas Los tire rods Que están, este Deberían de estar demasiado mal Para que haga este problema, ok Entonces lo vamos a levantar Y vamos a ver Inspeccionar las llantas Lo cual La llanta las puede inspeccionar aquí Es más Simple y sencillamente Voy a voltear todo el volante A un lado Ok Vamos a mirar las llantas Ok Ok Que bueno Miren las llantas Pues no están acabadas Pues no están acabadas Aún tienen un poco De, de vida Esta marca que está aquí Amigos Estos puntos Con este punto Ok Este es un indicador Para cuando Ya necesitas cambiar las llantas Por ejemplo Cuando este, este bordo Ya está al parejo Con este Quiere decir que ya necesitas cambiar las llantas Ok Este tiene un poquito de vida Aunque Este lado están terminadas un poco ¿Verdad? Vamos a ver El otro lado Igual ok Por ejemplo aquí tenemos Este, este Este bordo Que está aquí entre medio Como se puede ver Está todavía adentro La llanta pues aún Tiene un poquito de De vida Pero Para mí Que estas llantas Estas llantas Están pasadas de aire Amigos O que pasó aquí Vamos a Inspeccionarlo Ya que lo voy a meter Lo voy a levantar Porque También si le echan demasiado aire También dañan las llantas Amigos Mucho aire Cuando la gente le echa mucho aire Las llantas Se Le salen Decimos Otros chipotes Como bolas ¿Verdad? Entonces vamos a subirlo al lift Y vamos a inspeccionar la suspensión Bueno Bueno Esa bota Está dañada Es la No Aquí estoy hablando A la Sibiaxo O la flecha Como puede ver Está tirando Toda la grasa Y está rota La insulación Ok Entonces Amigos Para esta prueba De la Para hacer esta prueba De estas llantas Ok Vamos a ver Dame aquí así Vamos a hacer Es mover la llanta De un lado a otro De la Lateral Y hacia arriba Ok Está bien No tiene ningún juego También así La suspensión Está bien Amigos Porque aquí Lo que van a necesitar Van a hacer las llantas Que están jodidas Cambiar esa flecha Y Conseguir unas llantas Amigos Ya que El otro lado Está igual Hay que moverla De lado a lado Y luego de arriba Hacia abajo Ok Y Está bien macizo La suspensión No No tenemos ningún problema Aquí Las Los Ball joints Rótulas También Amortiguadores Están bien No tenemos Ningún problema Ok Nomás la flecha Que está Que la insulación Esa que está ahí Perdió Perdió ya la grasa Ok Entonces vamos a Podemos poner las llantas En la balanceadora Para ver Cómo Cómo trabajan Pero Estas llantas Amigos Van a intercambiarse Para el problema Miren Ok amigos Aquí tenemos el problema Miren la llanta Ok Prácticamente La parte de acá adentro Está hondo Y aquí está Está alto Miren No necesito Ponerla en la balanceadora Que se puede ver Cómo está dañada La llanta Miren Está bien Dispareja Esa llanta Sí Se puede mirar Miren Ok La parte de aquí afuera Está levantada La parte de adentro Está hacia abajo Vamos a ver la otra Esta no está dando vuelta A ver A ver Este Póngala En En la En la Fréndela Fréndela Ahí Espérenme Ok Póngala En la D Y déjela Que camine Sola Ok Ahí estamos Vamos Esta está Esta está Este Un poco Medor Miren Esta no No Tiene Este Es un poquito Es muy poquito Esta Ok Que camine Que camine Que camine Esta es un poquito I don't know What's that But The north Is really Bad Ya Really Really Bad no sé si será Valero pero se mueve bien feo esta llanta frenelo ¿Qué es eso? son fine ¿Otra vez? ¿Hay de braques? there's got to be caliper ¿Caliper? No sé si está listo. Ok, un segundo. ¡Pregala! We need to remove that. I'm holding this myself. I wonder if I can see in the inside of the rim. Is it scratching the rim? Ok, ¿Denle vuelta hacia acá a este lado? Ya, just turn it on. Uh, I don't see any scratch marks on the rim. On the inside. I can't see on the car inside of it. I can't see on the car inside of it. I can't see on the car inside of it. Ok, well, no sabemos qué. We're going to have to remove the brake to see. Put the right. Ok, ya pongan la... Si. Si, acábelos. Vamos a hacer la misma prueba. A ver si agarramos el ruido. Después simplemente unas cuercas aquí. Para mantener el disco en su lugar. Vamos a ver si le escuchamos otra vez el ruido que hacía. Aún se escucha un poquito. A ver párenlo. Creo que es esto. Es esto el ruido. Ok, espérenme tantito. A ver, dale. Ok. Ponganla que trabaje. Ahí está. Ok. Ok, el ruido se quitó amigos. Es simplemente el seguro que está ahí. Ok. No hay ningún otro problema. Ya, ya estuvo. Si. Ok amigos, es simplemente esto. El seguro. El pasador. De la tuerca grande. Ok. Estamos bien. No hay ningún problema. Vamos a tener que conseguir las llantas. Y la flecha. Y mandarlo a alinear este carro. Ok amigos. Ya quedó al lado el carro. Miren. Ok. Suelto el volante. Miren. Suelto el volante. Miren. Ok. Ya no se mueve. Ahí quedó. Ahí va como a 35 casi 40. Ok. Entonces. Llantas nuevas. Y la flecha que se cambió. Vamos a llevarlo a alineación. Para que lo alineen. Ok. Simplemente les voy a mostrar las llantas. Para que vean que ya se muevan. Miren. Ok. Llantas nuevas. Ahí estamos. Vamos a llevar la alineación. Para entregar este auto. Amigo. Asunto arreglado. ¿In Chevrola? Tedo. 头. Và. Gracias.